¿Sabes cómo y cuánto pautan en redes sociales las personas que se candidatan en época electoral? En las elecciones municipales del 2021, en Asunción, 7 personas se candidataron a la Intendencia y 24 concejales nuevos fueron electos. Estas personas, ¿utilizaron plataformas digitales para realizar sus campañas electorales? ¿Cuáles fueron y cuánto gastaron? ¿Registraron estos gastos ante el TSJE? Respondemos estas y otras preguntas en esta nueva investigación. La propaganda en redes sociales Existe es una investigación que busca exponer hallazgos y recomendaciones para mejorar las regulaciones y las políticas de transparencia de las plataformas digitales en época electoral. Para llevar a cabo esta investigación se analizaron el marco jurídico, los resultados electorales y las bases de datos de Facebook y el TSJE. ¿Sabías que actualmente el gasto electoral en redes sociales por parte de espacios políticos y candidaturas no se encuentra regulado en ninguna disposición reglamentaria local? Esto se debe a que las redes sociales no son todavía reconocidas como espacio de disputa electoral ni se listan como medios masivos de comunicación social dentro del Código Electoral Paraguayo. Creemos que esta zona gris debe ser objeto de discusiones y regulaciones más claras que permitan controles más activos, acompañamiento institucional y sanciones efectivas por incumplimiento de las normas electorales. ¿Sabías que el gasto total en anuncios en Facebook por parte de personas que se candidataron a la Intendencia y las Concejalias de Asunción tuvo un gasto por encima de los 177 millones de guaraníes? Si bien parece un gasto importante, este monto representa solamente un 2,94% de lo invertido en otros canales de información como cartelería en vía pública, televisión y radio. ¿Se analizaron realmente todos los anuncios? Los datos analizados solo contemplan páginas oficiales de las personas candidatas y no otras formas de apoyo virtual que pudieran haber existido o que Facebook no haya categorizado como anuncios políticos. Según los datos analizados en Facebook, entre todas las candidaturas a la Intendencia de Asunción se destinaron solamente 24 millones 696 mil guaraníes en pauta para redes. ¿Y en Concejalias? Entre los concejales electos encontramos que Álvaro Grau, del Partido Patrequería, invirtió en anuncios en Facebook 45 millones 866 mil 090 guaraníes. El concejal más votado, Luis Bernal de la ANR, gastó solamente 633 mil 128 guaraníes. El segundo concejal más votado, Jorge Turi Capello, de la ANR, y Augusto Wagner, del PLRA y el candidato de la oposición con más votos recibidos, no realizaron gastos en Facebook. ¿Fue realmente así? ¿O estamos ante una falta de datos en Facebook y el TSJ? Nos parece relevante mencionar que, a pocos años de la creación del Observatorio Nacional de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral, se pueden ver avances importantes en cuanto a la transparencia del gasto electoral. Una de las deficiencias actuales del Observatorio es que no contemplan su regulación a las redes sociales, ni desglosa la información de gastos en redes en su apartado Propaganda y Publicidad. Esto implica que algunas declaraciones de gastos electorales no se encuentren disponibles, ya sea por falta de presentación de los mismos o debido a posibles problemas de publicación en el sitio oficial. Es clave que como personas ciudadanas del Estado paraguayo defendamos nuestros derechos, controlemos a nuestros representantes y apoyemos reformas que faciliten la transparencia electoral y eviten el fraude. La propaganda digital también es real y tenemos que tener poder de auditoría sobre ella. Defendamos nuestros derechos en el espacio digital. Si quieres conocer más sobre este y otros temas, te invitamos a descargar, leer y compartir nuestra investigación en www.tedic.org.